¡Calentamos los motores! El famoso chicharrín Como siempre con la Fania Novena Y siete Es un pochito en la doble ese La famosa que culona Suavecito Fania 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 ¡Impresionante! ¡La Nuela del Sabón! ¡Siempre Fania! ¡Chandy de satélite! ¡Y esta noche! ¡Que venga el sol! ¡Fania! ¡Sabroso! ¡Faniel 97! ¡Esta noche! ¡Llegó Lucas 13! ¡Siempre! ¡Siempre Fania! ¡Para mi esposísima sonrisa! ¡Acusalos con tu tío sonrisa! ¡Fania! ¡Faniel 97! ¡No me entraís bien! ¡Llegó mi compadre Zucke! ¡Como siempre con la patria! ¡El famoso chiquistín! ¡El sonido de la rumba colombiana! ¡Chocorrumeros! ¡Y Bruno y Dachas de Luriel! ¡Faniel 97! ¡Isa! ¡Fan! 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 El Perito Pinochito, hoy y siempre Giovanni Salmite, el Perro y Mari, Pepito Hampton, zapadito del bosque, para Christian Star, y Chapato el Mumbo San Felizmente, toda la perra vida, y Salpan, los abrazos, y los pillines de la Roma, y el cómico Madre Pichín, y su madre hermosa Britney, la buena 45 y este, la vamos con unos chulos de dato, para Chato Pichín, la loco Madre del Alto, macana la banda Chateneta, para el 97, la banda del predio, mi compañero Pinochito, recordando a mis chamacos, allá en el cielo, Quintana, España, la hermosa Sandy del amor, Sol y la güerita del sabor, la pequeña Yami y la hermosa Miki, la pequeña Renurita, la chica ya, la guita del sabor, Chicas NT La maldita vecina, de la 13 a la 10, para Iván y Chato, Ben y Tavo, mamá la bella y de Amine, para niña y sicario, Alfredito mamadito, para los nombrados de queda, impresionante Mi compañero Pinochito, 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 mi compañero Pino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!